El intelectual Miguel Pá Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesados Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llevar Y decidí que era tiempo de volver a amar Más nunca me imaginé lo que sucedía O habría de suceder ¡Rico mi amor! Más nunca me imaginé lo que sucedía Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Y claro que seguimos Seguimos gozando Seguimos disfrutando con tus amigos de Miguel y su torbellino musical Y a bailar Con Miguel Y su torbellino musical Bailando te conocí Bailando te dije que sí Y en una noche de amor Loquita que de por ti Fue tanto y tanto el amor Fue media vista que de Sin una gota de alcohol Desde que yo me emborraché Como marea Y bailando su garito Como marea Y me tiré los deslucidos Como marea Y me tiré ese meneíto Como marea Y me marea, me marea, me marea Y me marea, me marea, me marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bueno que estar así de enamorado ¿Eh? Y otra vez Como marea Y bailando su garito Como marea Y me tiré los deslucidos Como marea Y me tiré ese meneíto Como marea Y me marea, me marea, me marea Y me marea, me marea, me marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bueno que estar así de enamorado ¡Eh! 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 ¡Eh!